¡Suscríbete al canal! Yo le dedico esta canción a mi gran equipo Cuando ellos juegan, no hay un rival Ese es mi once municipal Voy a gritar, voy a gritar Como yo quiero a Guayapa Hay que empoder el vuelo sin dejarse emprendentar Pónganle huevos señores, hoy tenemos que ganar En este torneo clausura nos haremos respetar Grita once, 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 vamos a campeonizar Que de color amarillo occidente vestirá Vamos once, 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 a conquistar el salvador Que lo sepa todo el mundo, once, once es el mejor Nuestro orgullo, nuestra vida es once municipal Inistemos con el alma civil ¡Aquí vamos a llamar! ¡Que tiemblen estos rivales! ¡Hey! ¡El once municipal! ¡Apurear! ¡Arriba! 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 ¡Arriba municipal! ¡Arriba municipal! ¡Arriba municipal! ¡Arriba municipal! ¡Arriba municipal!